No lo comprendo Amor te juro por mi Dios que no lo entiendo Solo entre copas por tu amor estoy muriendo Yo no comprendo porque fue tu decisión No me da rabia pero mi pobre corazón está sufriendo Solo te pido una razón porque no entiendo Cual fue el motivo de esta cruel separación No puedo olvidarte Pero mis días y mis noches son infiernos Solo en mi cama sin saber que estás haciendo No será fácil olvidarme de tu amor No puedo olvidarte Yo como loco recordando los momentos Esos recuerdos que dejaste al marcharte Ser imposible olvidarme de tu amor No me da rabia pero mi pobre corazón está sufriendo Solo te pido una razón porque no entiendo Cual fue el motivo de esta cruel separación No puedo olvidarte Pero mis días y mis noches son infiernos Solo en mi cama sin saber que estás haciendo No será fácil olvidarte No será fácil olvidarme de tu amor No puedo olvidarte Yo como loco recordando los momentos Esos recuerdos que dejaste al marcharte Ser imposible olvidarte Ser imposible olvidarme de tu amor Oh, 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 oh